El municipio de La Concordia está actualizando su base de datos de usuarios de agua potable. Evita la suspensión del servicio o ser sancionado y legaliza tus conexiones. Te esperamos en nuestras oficinas para iniciar el proceso de instalación de tu medidor. Este servicio tiene un costo de 80 dólares que puedes financiar con un pago de entrada y el saldo diferido a 3 meses. Gobierno Municipal de La Concordia, trabajamos por ti.